Hoy se celebra el día de la biblioteca, el 24 de octubre de todos los años celebramos el día de la biblioteca y por norma se lee un pregó o lo que es igual, una lectura. La hemos dividido hoy en 12 partes, ¿vale? Y he entregado a los primeros que han llegado, pues, su parte. Así que vamos a empezar por el número 1, cuando termine el 1 de leer, continúa el 2, entré hasta llegándose, ¿de acuerdo? Cuando quiera. Érase una vez un viajero que llegó desde un lugar lejano a un pueblo en el que no había libro. Se sentó a descansar en la Plaza Mayor y sacó de su morral un viejo volumen de cuentos. Cuando empezó a leer en voz alta los niños que nunca habían visto nada semejante, se sentaron a su alrededor para... Terminó, cerró el libro para volver a guardarlo en su morral. Nadie se percató de que al hacerlo escapaban de entre sus páginas. Algunas descubrieron un pequeño brote en que elevaban su temblorosa hojita hacia el sol y en el lugar en el que habían caído las palabras todos así. Quiero asombrado al crecimiento de un árbol, como no se había visto otro. Cuando llegó la primavera, el árbol escribió con orgullo unas hermosas flores de pétalos de papel y con los primeros compases del verano dio fruto por los primeros de toda clase. Libros de aventura, de misterio, de terror, de historia, de tiempos pasados, presentes y futuros. Algunos se atrevieron a coger ese fruto y había un sabio en el lugar que le enseñó a leer para poder disfrutar. Nuevas palabras, y pronto hubo más brotes por todo el pueblo. Y en apenas un par de años, los árboles libro estaban por todas partes. Se corrió la voz, muchos investigadores, curiosos y turistas pasaron por allí para conocer. Hoy día, los más sabios del lugar se reunieron, acordaron compartir su tesoro con el resto hasta convertirse en un árbol que tal como fruto no es... Los que proceden del pueblo, donde los libros crecen en los árboles. Quizá deis por casualidad como un libro cuyas palabras echen raíces en vuestro corazón y hagan crecer un magnífico árbol de historia cuyas semillas puedan llegar a cambiar el mundo. ¡Feliz Día de la Biblioteca! ¡Suscríbete al canal!